respeta no agredas ni seas cómplice los hombres son más racionales las mujeres emocionales estamos hartas de escuchar que los hombres son superiores a las mujeres todos somos seres humanos y el ser racional o emocional no está ligado al género elimina de tu mente y de tu vocabulario frases machistas está en nosotros frenar el machismo el acoso el hostigamiento y toda forma de violencia contra las mujeres en el día internacional de la mujer exitosa saluda a todas las mujeres del perú